La revolución sexual de Guille Milky Way no solo se queda en el tópico. El compositor y líder de la Casa Azul centrifuga su cerebro y se nota. Por vez primera, este pseudo-genio del pop supera la barrera de la vergüenza para mostrarse abiertamente al público. Se convierte en director de androides y predica que hay que bailar, gozar y sentir la música sin prejuicios. La Casa Azul es un grupo de música pop que suena a muchas cosas a la vez, así como metidas en una batidora y que resurgen de una forma histriónica a nivel musical. Todo parezca que sea muy colorido, exultante o épico. Luego la temática es como muy costumbrista, como habla de las cosas que nos pasan cada día y que uno siente. Y pues bueno, tiene una característica que es un grupo de fantasía, como al estilo de los grupos de finales de los 60, así como los Archis. El tema de actuar en directo es complicado, porque estamos muy acostumbrados a vivir de lo que hemos vivido, tener un pozo cultural, digamos, como muy de... dentro de la música pop te hablo de venerar como las estrellas, de tener ídolos, de ir a un concierto y esperar que encima del escenario haya una gran estrella. Yo claramente ni tengo madera de estrella, ni le doy importancia a eso, ni me gusta tenerla. La gente espera otra cosa, tú te ves obligado a actuar de manera distinta. Y luego yo creo que el cambio es cuando te llegas a dar cuenta de que no hace falta, y de que al final la gente también, pues en la diferencia de que no vea una estrella, pues también aprecia otras cosas. Que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. La ñañería, pues bueno, depende de cómo la definas seguramente, pero bueno, yo soy, por ejemplo, un tío súper sentimental, lloro fácilmente así por las cosas y no sé, tengo esta forma sentimental y por otro lado melómana así como de explicar las cosas y no sé, supongo que eso pues te lleva a que haya gente que le dé picor, ¿no? Es como otra opción, digamos, de lenguaje, ¿no? Que se puede utilizar al mismo nivel que la ironía o que la agresividad. No me estás hablando de música, ¿no? Que eres muy ñoño y tal, bueno, pues bien, pero no me aporta nada. Todo ya está, ya lo tenemos todo, ya se ha visto todo lo que está, incluso en la música más experimental. La gran diferencia es como el matiz, o sea, el motivo por el que una canción, o sea, por el que entre diez canciones que tienen los mismos acordes, la misma estructura, hay una que te emociona muchísimo y las otras no, es porque es un tema de matiz. Y es porque, ¿sabes? Han habido pequeñas cosas antes, tal, en ese momento del estribillo, o porque justo una palabra coincidió con no sé qué, o por, ¿sabes? El giro melódico que le ha dado. Y esas pequeñas cosas son los que hacen que algo brille o que no brille. El mundo globalizado aplasta, está aplastando a todo, pero también está aplastando a la cultura. Entonces, realmente lo único que tenemos para resistir ante la homogeneización de toda la expresión artística es como resistir a base de criterio musical real basado en la música, en las emociones y en hablar sobre ello. Nos movemos un poco por vergüenzas y prejuicios y ver si esto está bien o no que te guste, cuando en el fondo tendría que decir, ¿te gusta? Pues si te gusta, disfrútalo y punto. Lo mejor de todo es que al final siempre hay una canción para poder cantar y fabricar mis sueños que borren los recuerdos y escondían aquellos tiempos que me asustaban volver a llevar con la vida y volver a pasear por mi ciudad. ¡Gracias!